Linda, hermosa, estoy hablando de Coqui Ramírez, en un rato con nosotros ahí está la Coquita Cómo la aman, eh, todos sus fans, no hay que meterse con los fans de la Coqui porque te clavan un cuchillo Ya lo he dicho varias veces, en un rato estaremos hablando de amor Sí, hay un deporte nuevo en su vida, de trabajo, ¿visto? Eso, en un ratito con Coqui Mira, Coqui Ramírez, que se sube ¡Bravísima! ¡Bravísima, Coqui! ¡Bravo, Coqui! Hermosa, Coqui ¿Qué chiste, Malo? Cuenta este hombre ¿Vos viste? Mirá, fracasada, maldita No sé uno, no sé dos La pregunta acá, ¿quién sos? Silencio ¿Cómo estás, Hermosa? No le di un beso a cada uno, ¿verdad? Arranca, arranca Coquitas, mamá, mamá, en el colegio me dicen postrecito Bueno, Jimmy, quedate serenito ¡Muy, hermosa! Está muy bien Está oficiado, está oficiado Hermosa Es chido, es chido Hay más, hay más ¿Pía tiene chistes? No, porque Pablo Nieto nos mandó el mail De verdad ¿Cuánto se dice detective en guaraní? Detective en guaraní A ver igual, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien La directora, muy bien la directora La directora En la computadora ¿Qué hace? ¿Qué es eso? No sé Entra a Super Phil Muy bien No quisiera decir esto No quisiera decir esto Pero el conejo es un pelotudo ¡No! Con el conejo no, ¿eh? Con el conejo no Con el conejo no ¿Por qué los conejos? Sí, hablando de conejo Ranta, mi amiga Que el otro día se pidió un super pancho Y para comerlo Se ha arrodillado ¡No! ¡No! Me gusta Me gusta porque entramos en los sexuales Que son simpáticos ¡No, no! ¡Cuidado por el conejo! ¡Uy, ojo! No, no, no Voy a apuntar tú Ayer Pasé por tu casa Y me tiraste con una perla ¡No, prepará ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora tirame la concha Que no tengo donde poner! ¡No! 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 ¡Está loco! ¡Dipón! ¡Dipón! Esa fue la cuarta bomba Está bien Está bien Sí ¿Qué pasa? ¡Dipón! 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 Te pido mil disculpas La verdad que está en un tratamiento Ven y pía El tema del pelo le ha hecho mal Parece que le ponen cosas Queremos avisar que nosotras en este momento Como que no formamos parte del programa Pero de verdad necesita una Necesito una Pero aparte, ¿cómo va a decir ayer pasé por tu casa? ¡Claro! ¡Es una perla! ¡Y la perla! Es una bestia ¡Dipón! ¡Dipón! Yo me quedé sin pasar el chido Porque era para un espectáculo familiar ¿Verdad? Un espectáculo familiar Que estoy haciendo hoy en la casona Me quedé sin pasar el chido ¿Y cómprima dónde vas a estar? ¿Dónde te podemos ir a ver? Estamos con los Grimaldi esta noche en La Plata Dos funciones Mañana Lomas de Zamora Domingo Tigre Muy bien ¿Vemos contar una tartu? Volvemos No pasó nada No sabemos qué pasó Perfecto Muy bien Ahí está ¿Le puedo contar una tartu? Sí, conté ¿Puedo, señor director? Sí Y dedíquemelo Dice así ¡Tac, tac, tac! ¿Doctor, doctor? Sí ¿Cómo le va? Adelante Doctor, doctor, tengo un grano en la cola Bueno ¿Se lo reviento? Bueno, sí Pero tenga cuidado con el grano ¡Oh! ¿Ese como el otro? Moderación Moderación ¿Ese qué dice? 11-23 Moderación Ramona, tráigame una naranja El chiste es pelotudo Yo estoy mareado Aquel ordinario Ahora todos hablan de cosas que no corren por él El chiste para contar es una ridiculeza ahora Mamá, mamá, mamá En la escuela me dicen azafato ¿Quiénes? Los de adelante, los de atrás Sí, perdísese El chico quería ser azafato Y nunca había volado en un avión Porque la familia era pobre Dejá de tirar Se quedan los chicos Seguimos con la ronda de humor en instantes Pero de este modo La Calle presenta a Coqui Ramírez A ver La Calle presenta a Es actriz, modelo y presentadora de TV Le gusta cantar Y una vez lo hizo con Fito Paez Fue coreista de Alberto Plaza en el grupo Aventura Se hizo conocida gracias a la Moremoli En el 2012 lanzó su CD Se llamó Se Puede Canta muy bien Hizo de Katy en Dulce Amor Es la novia del golfista Pato Cabrera Es cordobesa Hoy en AM, Coqui Ramírez ¿Cuándo, si no? Hoy en AM, Coqui Ramírez ¿Dónde, si no? Un beso a las chicas del Centro de Jubilados Divina Coqui Ramírez aquí En el 2012, si no Tras la pausa estamos con Coqui Seguimos con humor Néstor en bloque Emilia Tías Todo esto aquí en AM ¡Dónde, si no! Montero y con Vivian Prudente Me quedé reemplazando Bienvenida a la Argentina Coqui, Coqui ¡Bravísima! 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 ¡Sexy! ¡Adrevida! ¡Canta, actúa, baila, baila! ¡Mierda, hermosa! ¡Bravísima! ¡Bravísima, Coqui! ¡Bravísima! ¿Lo que es la Patricia? La Patricia Silvia, ¿no? Patricia Silvana Silvana Qué bueno que la tenemos acá Bueno, Coquita ¿Cómo estás pasando? ¿Por qué? Perdón Tengo muchas cosas para preguntar Me dice, qué bueno que estés acá Y se arregla, me pía Estoy hace cuatro meses esperada Pero en un ratito ¿Qué querés pregosarle? Esto es como un living íntimo Arranca, arranca, arranca Perdón, perdón Rompe el mielito No, esto es como un grupo de amigos Seguí, pía ¿Qué me decías, Vero? No, no, esto es un grupo de autoayuda Lo que nos preguntábamos todos ¿Estás enamorada, verdad, del Pato? Sí ¡Oh! Hermano Le tengo, perdón Porque nunca alguien tan fácil Gracias, Coqui Gracias Está bueno porque tardó en contestar, además ¿Ya está? ¿Se puede ir ahora? Es más Está Pato, creo, en su cama viéndonos ¿En su cama? Bueno, en su... ¡Eh, Pato, amigo! Te felicitamos, Patito Le mando un besito Señor Pato, un cariño enorme ¿Pero venís de esa cama, vos? No ¿Cómo sabe que está? Está en Córdoba, está en Córdoba Creo Sí Sí, claro Finalmente, podemos contar del romance Cómo empezó, cómo se... Sí, y ustedes saben Igual que no me gusta hablar mucho No, pero de buena onda Después Edita no me gusta hablar mucho Y cuento todo No, en realidad fue hermoso Porque fue todo como muy casual Sí En un momento, una vez vi el programa Y creo que Luis había dicho algo De que como que Pato fue al teatro Vio la obra Pato nunca vio la obra Ah, mirá una Digo, esa obra no la había venido Igual era como la versión más evidente Uno dice, fue al teatro, la vio Y en realidad todo empezó el año pasado Que nos conocimos en un evento De casualidad Sí Y bueno, ahí mensaje va, viene Y bueno Y en verano no vio la obra Pero bueno, tuvimos ahí como un encuentro Y nada, fue... Hubo momentos que él parecía que lo hubiera desmentido Por Twitter Claro, porque en realidad Él usa su Twitter por trabajo Porque es una figura internacional Y es como que no está acostumbrado A lo mejor como nosotros A decir, me levanté A abrir la heladera Qué sé yo A Twitter, ese tipo de cosas Y sobre todo el Facebook Que es como una herramienta Claro, y de hecho creo que el Twitter Bueno, se lo manejan desde su oficina Etcétera Y como que creo que le contestó a alguna fan Como diciendo, es tu novia No, como que a él no le gusta contar Este tipo de cosas Y esa frase quedó como que... Pero vos le dijiste algo ¿Le dijiste Pato? Lo retaste un poquito No, no, porque te digo la verdad En el fondo yo siento que también lo elijo Porque a él no le gusta ventilar Y está bueno A él no le gusta nada Lo que tenga que ver con... ¿Ya te gustaba de antes o cuando lo conociste tú? No, yo siempre escuché hablar de él Porque es cordobés Y es una figura que nos representa en todo el mundo Pero la verdad que... O sea, cuando lo vi Y bueno, fue como químico, instantáneo Sí, no lo puedo creer ¿Ya han viajado juntos por el mundo? ¿Ha sido... Hubo una visita, hubo una visita, sí Se puso colorada, eh ¡Se puso colorada! Y ahí dice, te amo Ya te tuitea, te amo ¡Oh! ¡Qué abrero, Pato! Ya se está viendo que escriba algo, Pato Bueno, acá tengo una de las pruebas más lindas Que vimos hace poco Fue el 16 de junio Sí Cuando le puso hola, Coquita Y ella le contestó Hola, mi amor ¡Oh! Me parece que fue una frase de Coquita No sé qué pasó para que Pato tuite eso Porque la verdad que no lo puedo creer ¿Está enamorado? ¿Está enamorado? ¿Está enamorado? Sí ¿Cómo es la personalidad de él? ¿Cómo es? Digamos, en la relación con vos ¿Difartido? Me va a matar Bueno, no, Pato es la persona Lo que más me conquistó de él fue su sencillez Es súper sencillo, igual que yo Él es cordobés Es como muy... Una persona normal Fuera de todo lo que a lo mejor cualquiera pudiese imaginar De un deportista del nivel de él Es como súper Lo ponemos muy contenta Porque no sé si él sabrá todo esto que sabemos de vos Así que Pato, atención ¿Qué sabemos? Me va a conocer Porque si te digo, ¿qué me decís? Si te digo, colegio, medianoche, bombacha No ¿Quién me dice coche? ¿Qué? Se ríe, se acuerda ¿Quién le contó? Colegio, medianoche, bombacha Cuando iba a la primaria Iba al colegio con mis hermanas Ellas siempre grados más altos Y una noche, para mí era la mañana Era el horario de colegio Yo me acostaba casi vestida Como la mayoría de los nenes Que no se quieren levantarte en plano Y me vestí para el colegio Me levanté Cerré la puerta de mi casa Y salí Y de repente era un boulevard Veo como una patota de chicos Que venían todos como alcoholizados Empecé a notar situaciones Que no eran normales de ese horario De la mañana Claro, que algo andaba mal Y ahí fue cuando me di cuenta Que eran prácticamente Tres y media de la mañana Porque O sea, son sonámbula O era sonámbula Sonámbula Dije, Dios Me van a... Claro, hasta ahora Y me gritaban Colegio ¡Hala, te pago! Claro Esto viene de hacer un striptease Algo Y en realidad Me equivoqué de horario Y a las 6, 7 Todavía tampoco había amanecido Por eso me confundí Volví a casa Y mi mamá escuchó la puerta Y me dice ¿Qué pasa? ¿Y hubo otro episodio así De sonambulismo? Porque eso es sonámbula Y bueno, esto no termina acá No sé si fue el mismo día U otro día Porque era muy chiquita Y voy al colegio Poyerita, uniforme Y empecé a sentir como que Algo faltaba No Y fui al colegio sin mamá No, no Y los restos Muy bien Eso Bravo, bravo Eso Tenías 17 Ahí ya No Era chiquita Tenemos Pero fue Como tan incómodo Claro Cuando era chiquita Era como que Y mis hermanas Imagínate Entraba un chiflete Como a pía Te digo Puerta tía Susana La Pantoja Ah, sí Bueno Como que ahí Nace todo el tema mío Del canto Cuando yo era chiquita En las reuniones familiares Asado Pastas Los domingos Yo tenía en la casa De mi tía Mi tía Susana Tía Cucú Tenía un rinconcito Donde todos me pedían Que cante, cante, cante Y me daba vergüenza Que me vean Así que me escondía Detrás de la puerta Y cantaba Se me enamora el alma De Chabel Pantoja Ay, ¿podés cantar un poquito? Me han hecho madrugar Ah, un poco de coquita Dale Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albacá Y manzanilla Se enciende la luna Cuando me miras Les debo la otra parte ¡Bravo! Divina ¡Bravo, Robby! ¡Qué bruta la Pantoja! ¡Oh! Palabra clave Si te digo casamiento Colada, borracha ¿Qué me decís? ¡Borracha! 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 Es que fueron tantas veces Que no te acuerdas ¿Cuánto es? 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 Y recuerdo Que te caíste en una mesa Y le dijeron Vamos a un casamiento Y fuiste todo ahí Y te hicieron El baile del trencito Y todo eso ¿Puede ser un casamiento? Ah, puede ser Sí, sí, sí Tipo, te juntás con tus amigos Ya me acordé Estaba borrachita, ¿eh? No, no Fui tipo como La borracha de la noche El papel Ah, exacto Era adolescente Y terminé Pero abrazada Al inodoro, chica Muy bien Vamos con otra Que dice Temporada Amigo Mata Fuego Oh, no No se ponga ¿Qué? Acá se sabe todo ¿Qué pasó con el Mata Fuego? Ahora en ver Me da miedo eso Con los Grimaldi Eso lo de haber contado Quien lo hizo Lucas Velasco Sí Lucas Velasco fue Aparentemente Hay mención Se hace mención A un tal Lucas Velasco Testigo de este episodio Estábamos en temporada Ahora con los Grimaldi Del teatro Y se hizo un amigo invisible Resulta que todos Se hicieron regalos Y la única que no recibió Regalos fui yo Entonces dijimos ¿Qué pasó? Falta respeto Entonces, bueno Como que en ASA Todos se enojaron Dijeron No puede ser Pobre coqui Le ajustemos en una bolsita Cosas Y bueno Y cuando llegué a mi camarina Abrí la puerta Lucas Gracioso Me había puesto Un matafuegos gigante Arriba de mí Y después, bueno Una canasta llena de bananas Y todo alusivo Bueno Bueno ¿Qué pasaba? Al verano Al verano ¿Qué pasaste? Pero frecuentemente Hacen esos juegos Entonces entre No, tranqui Igual ahora, claro Estamos de gira Hace cuánto Que nos estamos viendo Habría que organizar Otro amigo invisible Otro amigo invisible Pero ¿A quién habrás sacado Tu nombre? Y la rata no te compró nada No sé qué pasa Claro, porque fue eso Uno saca el nombre Y el nombre que te toca No tenés que hacer Regalos Nos daban los papelitos No entendíamos nada Una mano negra Una mano negra Entonces, están de gira ¿Dónde te vemos? Estamos Esta noche En La Plata Doble función Mañana Lomas de Zamora Domingo Tigre La semana que viene Hacemos Gualeguaychú Chajarí Concordia Y Gualeguay Me acorde Después preparés el sur Porque vamos para Neuquén Villa Regina Bariloche Y preparés el pato Para la vuelta Un besito al pato Ahí estaba aquí ¡Oh! ¡Qué aplauso Para la coquita ¡Bravísimo!